Estamos viendo en ABC TV y para la audiencia de ABC Cardinal le vamos a leer los mensajes que están llegando a la línea de WhatsApp de TV, Benru. Bueno, hay varios mensajes al 0971-444-200, el WhatsApp de ABC TV. Buenos días. Preguntale un poco a la ministra por la nueva contratación y más en esta crisis y con los salarios muy altos, dice uno de los mensajes. Bueno, qué buena pregunta. Muchas gracias al oyente por eso. ABC publicó en estos días unos casos que en realidad quiero discriminar. En esos cuatro casos de cuatro funcionarios que mencionó el diario, una sola es contratada nueva. Lo otro, contratada nueva y entre comillas sin concurso. Dos de esas funcionarias que eran funcionarias ya antiguas, una muy antigua, fue recategorizada conforme a las normas de la Secretaría de la Función Pública, que es la señora Nilda Ferreira. Otra funcionaria es Sara Rivas, que ya entró en el año 2018 con nosotros y no tenía la categoría de Secretaria General porque no había vacancia. Y entonces ahora se crea la... o sea, se, digamos, se libera la categoría por otros cambios que se hicieron con el nombramiento, con el concurso que ustedes saben que se hizo. Entonces esta persona asciende a su categoría que debía ascender hace rato. La nueva, una única nueva contratación hubo, un contrato vía excepción autorizado por la Secretaría de la Función Pública, pero que se pidió antes de la pandemia y se autorizó posterior a la pandemia. Y esta persona, sí, se llama Viviana Bonino, trabaja en el Ministerio de Trabajo, se hizo conforme, vuelvo a decir, con todas las normas de la Secretaría de la Función Pública, su salario es de 6 millones de ninguna manera, es 15, 6 millones nada más, o 6 millones luego, nadie dice que sea poco o bajo, pero es un salario reglamentario. Pero para tranquilidad del oyente y de toda la ciudadanía, volví a someter, volví a mandar a la dirección jurídica para que vea que todo se haya cumplido bien. Y si hay algo que no se cumplió, voy a ser la primera que voy a anular. Esa contratación y los ascensos que se hicieron, que fueron legales, pero si hubiese algo, yo misma voy a dejar sin efecto. Entonces, volví a llevar toda la dirección jurídica y a la Secretaría de la Función Pública para que ratifique o rectifique si algo se hizo mal. Muy bien, hay más mensajes, 0971-444-200. Una cantidad de televidentes y oyentes que nos escribe al WhatsApp de ABC TV y también al WhatsApp de ABC Cardinal. Aquí hay otro mensaje, Ministra, dice lo siguiente, a ver... Buenos días, espero que resguarden mi identidad, por favor. Trabajamos en la Universidad UTCB y no nos pagan desde mayo, 19. Hasta hoy, además, nos solicitan factura contado por cada módulo que entregamos. Ahora ni el teléfono atienden, pregunta la Ministra. Un año ya casi. Bueno, en el caso de esta universidad, ya pidió suspensión de contratos de trabajo. O sea, ya ha comunicado la suspensión de contratos de trabajo. Entiendo que además le hacen facturar. O sea, no entiendo bien si está o no en IPS la oyente. De todos modos, puede hacer la denuncia ante el Ministerio del Trabajo. Pero comunicarte que la universidad ya comunicó suspensión de contratos de trabajo. Si no tengo malentendido, de todos modos, te puedo corroborar y reafirmar ese dato si te comunicas a la dirección del trabajo, que es lo que estamos haciendo día a día. Muchos trabajadores están en esta situación. Sí. Y no saben, por una mala comunicación con la empresa, si esa empresa pidió respecto de ellos la suspensión de contratos. ¿Qué pasa si no pidió y no le está pagando? Tiene que hacer la denuncia. Nosotros le llamamos a la empresa, le hacemos ver que debe pagar por ya, digamos, por un despido o por, aunque no haya despedido, debe pagar el salario. Y generalmente en un 50% tenemos éxito en los casos. Y si no, ya por supuesto, ¿qué tiene el empleado para hacer? Denunciarle a partir de lunes, que se abren ya los tribunales. Si no hay un acuerdo administrativo en sede del Ministerio del Trabajo, ya tiene expedita la vía para demandarle a ese empleador. Ministra, nos escriben también los odontólogos, que ayer sacaron un comunicado, la Federación Odontológica, sobre algunas declaraciones que había hecho usted sobre la atención en la casa del paciente. Estuvo con el comunicado y quería una respuesta. De su parte. Bueno, antes que nada, te agradezco muchísimo. Se perversaron las palabras. Entendemos nosotros la paciencia muy limitada y la gran sensibilidad que hay. Y pido disculpas si fue una mala comunicación. Les quiero contar las manifestaciones que hice. El periodista me preguntó qué podían hacer los odontólogos, digamos, cuáles reglas regirían para los odontólogos. En general, yo respondí que a partir del 25, en la segunda fase, ya vuelven en general las oficinas corporativas. Es decir, aquellos prestadores de servicio que a partir del 4, lo único que tienen habilitado es ir al domicilio del cliente, esos prestadores van a poder abrir sus oficinas el 25. Vale decir, un odontólogo podrá abrir con las normas muy rígidas de seguridad a partir del 25, según las recomendaciones establecidas por el Ministerio de Salud. Ahora, el periodista después me preguntó qué pasa si hay una urgencia. Y, por ejemplo, la persona tiene un diente, qué sé yo, bueno, con dolor o un frenillo desajustado. Entonces, yo le respondí. En ese caso, si es cuestión de urgencia, nadie le va a atajar al paciente. Podría ir, porque los casos de urgencia están previstos también como excepciones. Podría ir al consultorio odontológico, digamos, para que el diente no se le infecte, una cosa así. Y, de última, si demasiado o tiene problemas, digamos, con alguna fuerza de seguridad, en todo caso, el dentista, si es que las condiciones dan, podría acercarse para el caso de urgencia al paciente. Pero, obviamente, entendemos que la respuesta es, a partir del 25, los consultorios podrían abrir con normas de seguridad siempre que el Ministerio de Salud se ratifique en esta cuarentena y en estas fases que fueron establecidas por ellos. O sea, yo creo que se quitó de contexto porque el periodista lo que me hizo es plantear una situación de urgencia. Vuelvo a decir, pido disculpas si se malinterpretó mal o si yo me expresé mal. Y hoy me comuniqué con una odontóloga mía y le pedí, por favor, que se comuniquen conmigo. Yo estoy realmente reuniéndome con miles de gremios y creo que muchísimos empresarios que me están escuchando lo saben. Hacemos Facebook Live, es decir, no paramos de contestar todas las preguntas. Entonces, si tienen realmente una duda o una frase mía pudo haber causado una confusión, yo les pido, por favor, que siempre apelemos al diálogo, ese diálogo social, que hoy más que nunca tiene que cobrar vida y fuerza porque, claro, todos tenemos dudas. Imagínense que es un caso nunca previsto en la historia. Y si ustedes me preguntan, vos tenés todas las respuestas, claro que no. ¿Cómo vamos a tener la respuesta ante un caso totalmente inédito en el mundo? Estamos viviendo un día de trabajador inédito, dicho no por mí, dicho por el mundo y la OIT. Entonces, claro, yo les pido que si no tienen respuesta, ayer, por ejemplo, nos reunimos con el gremio de todos los centros comerciales del país, que también están muy preocupados porque ellos quieren, digamos, volver y piden volver el 25, donde, digamos, se limitó que vuelvan centros comerciales pero chiquitos. Ellos dicen, nosotros podemos volver el 25 al igual que los chiquitos porque nosotros tenemos mayor capacidad incluso de adoptar todos los protocolos de seguridad porque tenemos, digamos, más espalda, más conocimiento, más trayectoria. Entonces, si puede volver un local comercial chiquito en la calle, ¿por qué no podemos volver nosotros con reglas de rotación, habilitando los locales comerciales y dejando de lado los patios comunes, parques, todo lo que es patio de comida? Bueno, por eso los escuchamos. ¿Y qué le dijiste, Ministra? No, yo solamente comento que les acerqué los protocolos de seguridad y les presentaron una nota que nosotros, por supuesto, vamos a acercar al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es el que decide, evalúa y decide si se incorpora un determinado sector en una fase y es más, no solamente decide eso, decide si de una fase vamos a pasar a otra, porque las evaluaciones ustedes saben que van a ser constantes y esta vuelta o el retorno es sumamente dinámico, eso quiere decir que no es lineal y ascendente, sino que está sujeto a evaluaciones que incluso pudieran hacer o pudieran, digamos, resultar en retroceso, es decir, de una fase 2 volver a la fase 1, por ejemplo. Y eso va a depender, como hoy dijimos, del acatamiento de las normas de seguridad y salud ocupacional y de que los ambientes laborales no se conviertan en focos de contagio. De ahí a que la OIT misma hoy sostiene que el ámbito del trabajo es el terreno donde hoy se debate lo más importante y lo más decisivo en esta pandemia. Claro. Ministra, respetamos su tiempo, usted tiene un acto simbólico, nos está diciendo, pero dejo para el final algo que usted nos puede regalar el día del trabajador. ¿Qué puede contener el decreto que va a salir esta tarde? Nos dijeron que va a ser medio complejo ese decreto de la fase 1 que arranca a partir del lunes 4. En lo que respecta a su cartera, si nos puede adelantar alguito. Bueno, ese decreto lo que va a contener es justamente, digamos, la denominación de los sectores y las empresas que están contenidas en la fase 1 para evitar, digamos, confusiones. También propusimos establecer algunas reglas claras sobre la población en riesgo. Entendemos que hay una población en riesgo que son los adultos mayores y las personas con enfermedades de base sobre las cuales ya tenemos que ir dando algunas respuestas a empresas. Imagínense que un restaurante, por ejemplo, hasta ahora le ha sostenido a un trabajador de 60 años, pero ya no puede, ya no le puede pagar el salario ahora en mayo, junio. Entonces tenemos que darle una respuesta más contundente a ese empleador que quiere sostenerle, pero que ya no puede pagarle el salario. Entonces, algunas normas relativas a eso, pero más que nada, ese decreto lo que va a hacer es establecer claramente quienes están comprendidas en esa fase y ratificar que esa fase es, digamos, transitoria y siempre sujeta a control. Muy bien. Muchas gracias, Ministra, por llegar hasta aquí. Federico. Una última para la Ministra y para la gente, porque es de último momento, para que se vea cómo está el país. Acaba de informar la APF, la Asociación Paraguay de Fútbol, que el cuerpo técnico cabezado por Eduardo Berizo, el técnico de nuestra selección, acordó el 50% de la reducción de su salario entre los meses de abril, mayo y junio. O sea, ¿hasta dónde llega todo este tema? Bueno, pero excelente desde el punto de vista de que no va a pedir una suspensión total y se va a hacer cargo entonces la empresa de una suspensión parcial y un pago parcial. Nosotros entendemos, en este caso, que el fútbol y los deportes en general todavía no tienen prevista una vuelta rápida, un retorno rápido a la actividad. Y entendemos también el gran compromiso de los empleadores del deporte de sostenernos. Reunimos con ellos, eso quiero decir, nos reunimos con representantes de todos los sectores deportivos y tienen ese gran compromiso de sostener el empleo. entienden que en estas fases no tienen un retorno rápido y que tienen que ir ya aplicando estas medidas de suspensión parcial que le permitan, vuelvo a decir, sostener a los trabajadores, hacerles llegar una ayuda, por supuesto, económica importante y sobre todo no desprotegerlos en cuanto a la seguridad social. ¿Se va a aplicar eso, Ministra? Algunos, por ejemplo, lo que hacen es, el que gana más tiene una merma y se da prioridad a los que ganan menos, ¿verdad? ¿Se va a aplicar eso de la suspensión? ¿Se puede aplicar en fútbol o no? Claro, si presenta la APF como empleador, lo vamos a aplicar como estamos haciendo con todos los otros empleadores. Hoy tenemos incluso iglesias, fundaciones, centros educativos, sanatorios que no estaban pidiendo y ahora ya están solicitando porque ven en este camino de las fases que no van a tener un retorno rápido. Las que mermaron ostensiblemente los pedidos de suspensión obviamente son las industrias porque retornan el lunes. Nada más para terminar, contarles que de todo lo que hablamos el Ministerio del Trabajo está trabajando en cuatro políticas muy importantes. La política de sostenimiento del empleo, con estas compensaciones económicas, con estas medidas de protección social que hoy están reteniendo el empleo. En segundo lugar, la política de seguridad y salud ocupacional de la cual depende absolutamente el retorno de la actividad laboral. En tercer lugar, la política de reactivación del empleo porque ya estamos planificando cómo vamos a reactivar la economía y el empleo en sectores emergentes. Y cuarto lugar, la política de seguridad social que apunta a la ley de seguro de desempleo. Claro, perfecto. Y justamente resumo acá el pororo de WhatsApp que recibimos en la radio. Resumo una. Decía, estamos en problemas, varios de los trabajadores, usted puede mirar acá, porque muchos empleadores no pagaron el IPS. Entonces, no pueden recibir el trabajador, no pueden recibir esa ayuda. Qué buena la pregunta. Y por favor, si todos los trabajadores me pueden escuchar. El Ministerio del Trabajo tomó una postura muy rígida desde el principio y trabajó con presidencia y con IPS para que la falta de pago de aporte no sea un obstáculo. No se le puede castigar a un trabajador por la mora de su empleador que además constituye un delito. Porque hoy sacarle la puerta a un trabajador y no pagar la cuota patronal al IPS, señores, es un delito. Entonces, quedamos con IPS, pero yo les pediría que ustedes de corazón les pida, hablen con IPS, porque IPS, según el decreto que el Ministerio del Trabajo firmó con el Presidente de la República, no puede no pagarle la compensación a un trabajador aunque su empleador esté en mora. Y ese es un principio. Por eso es que ustedes ven que el decreto dice se pagará la compensación a todo trabajador activo en IPS. Y la propuesta inicial de IPS decía se pagará la compensación económica a todo trabajador que esté al día en sus aportes al mes de febrero. Y nosotros nos opusimos a eso porque no depende del trabajador estar al día, depende del empleador. Entonces, cuando le puedes castigar a un trabajador por la mora del empleador. Así que yo les pido también que ustedes ratifiquen esto y que IPS en la práctica incluso no esté aplicando a lo que justamente salvamos nosotros en el decreto. O sea, hoy hay que llegar a todos los trabajadores de la nómina formal y más aún a ellos porque son trabajadores formales, son trabajadores que están aportando el 9%, imagínense. Más todavía tenemos que darle una mano y llegar a todos ellos. Y ya tendrá IPS después, digamos, su negociación con los empleadores para cobrarle retroactivamente. Pero hoy no se le puede negar una compensación a un trabajador formal que esté en nómina por culpa del empleador que no ha pagado su cuota. De ninguna manera tenemos una postura muy fuerte y si sos trabajador y estás en esa situación y IPS no te paga la compensación por el amor al empleador, por favor denuncia ante la dirección del trabajo. Nosotros vamos a llevar caso por caso a IPS y vamos a intermediar para que se te pague esa compensación. Ministra, por último, ¿dónde la gente puede realizar denuncias laborales? Ante la dirección del trabajo, de hecho creo que casi todos conocen acá, cerquita en Paraguay y Herrera, tenemos, vuelvo a decir, más de mil denuncias, consultas y llamadas por día y los esperamos. Esperamos que vengan a hacer las denuncias en el caso de que no estén cobrando la compensación por parte de IPS y su empleado ya haya pedido o esté en mora. Nosotros estamos haciendo también ya las comunicaciones al Ministerio Público porque es un delito de acción penal pública. Es decir, si el trabajador fue descontado y el empleador no pagó, verificamos en el sistema y enviamos directamente ya la denuncia ante el Ministerio Público porque más que nunca tenemos que operar hacia la formalidad del empleo y por supuesto dar una mano a nuestros trabajadores. Muy bien, muchas gracias Ministra por su tiempo y cualquier cosa lo vamos a estar molestando. Usted sabe que el trabajo hoy día es lo más sagrado que tiene el trabajador y que está en peligro por esta pandemia. Gracias por visitarnos.